Y hay algo que cada vez que hay bautismos yo recuerdo y es que cada bautismo es un testimonio de que Cristo vive y sigue salvando hoy día. Y hay algo que cada vez que hay bautismos yo recuerdo que Cristo vive y sigue salvando hoy día. Hay 18 nuevos miembros en nuestra iglesia, 18 nuevos miembros que yo quiero que puedan pasar aquí arriba al frente y vamos a orar por ustedes. Así que bienvenidos hermanos, vamos a orar en este tiempo dándoles la bienvenida. Señor, gracias por proveer más miembros en nuestra iglesia. Gracias por cada uno de ellos, Señor, a los cuales recibimos con el más grande amor y afecto. Gracias, Señor, por el corazón dispuesto que han tenido para estudiar tu palabra, para ser diligentes en sus estudios en este proceso, Señor, de discipulado. Y gracias por nuestra iglesia que los recibe con todo gozo buscando servirnos unos a otros, amarnos unos a otros e impulsarnos unos a otros a vivir para ti bíblicamente. Te damos gracias y toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Gracias. 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 Gracias.